Carta 10 A Jacobo de Benincasa, su hermano, en el nombre de Jesucristo y de la Dulce María. Queridísimo hermano en Cristo, el Dulce Jesús, Dios, yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su preciosa sangre, con el deseo de veros bañado y empapado en ella. Ella os hará fuerte para sobrellevar con verdadera paciencia todo trabajo y tribulación, de cualquier parte que venga. Os hará perseverante, de modo que hasta la muerte sufriréis con verdadera humildad, ya que por ella será iluminado vuestro entendimiento por la verdad, de que Dios no quiere otra cosa que nuestra santificación, porque nos ama inefablemente. Si no nos hubiera amado mucho, no habría pagado por nosotros tal precio. Estad, pues, estad contento en todo tiempo y lugar, porque todos estamos guiados por el eterno amor. Gozad en las tribulaciones por amor. Y consideraos indigno de que Dios os lleve por el camino de su Hijo, y dad gloria y alabanza a su nombre en todo. Permaneced en el santo y dulce amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor.